Puedes no meterme Pero tus ojos no me hacen Los besos son perfectos Que cualquiera crea tu cuento Tus palabras fueron malas Que atentaron con mi cuerpo Y es por esto que hoy pierdo Yo no pido Si cada día son recordando Lo constante de su engaño Te quemo la ilusión Te quemo la ilusión Si cada día son recordando Lo constante de su engaño Te quemo la ilusión Te quemo la ilusión El daño ya está hecho Tus palabras fueron malas Que atentaron con mi cuerpo Y es por esto que hoy pierdo Todo mi ser Yo volveré a caer nuevamente Te quemo la ilusión 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 Si cada día es un recordatorio constante de azul Engaño que quebró la ilusión Te tembló la ilusión Si cada día es un recordatorio constante de azul Engaño que quebró la ilusión Te tembló la ilusión Si cada día es un recordatorio constante de azul Engaño que quebró la ilusión Te tembló la ilusión Si cada día es un recordatorio constante de azul Engaño que quebró la ilusión Te tembló la ilusión Te tembló la ilusión La ilusión La ilusión ¡Ay! La ilusión 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 La ilusión